Viento Vuelve a ser como ayer Viento Vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bolillo y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento Vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Vuelve a ser como ayer Vuelve a ser como ayer Para todos los diversos, están rojando el grupo Rosado Rosado Viento, vuelve a ser como ayer Viento, vuelve a ser como ayer Como aquellos días, en que yo vivía Junto a mi gorío, y la madre mía Como aquel entonces, tan solo era un niño Y en esa pobreza, que feliz yo era Viento, vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Música Viento, vuelve a ser como ayer Música Música